Quiero agradecer a los queridos Rafa Atón y Fercho Domínguez el envío de la revista Ginácea, la revista del Lobito del Bosque, con una particularidad, a 10 años de la muerte de René Favaloro, ponen un póster color en la mitad de la publicación, con la mítica imagen del maestro abrazando la camiseta de su querido gimnasia, nuestro querido gimnasio. El tema viene por otro lado, distinto, tanto a las vicisitudes del fútbol nacional, aunque vamos a terminar con eso, como la política nacional, pero siempre hay algún vínculo. En ocasiones la cercanía de una información guarda relación con el interés público que tiene la misma. En otras pasa lejos, pero también tiene alguna repercusión, y en otras pasa lejos y no nos importa absolutamente nada. En este caso, la discusión sobre normativas jurídicas adentro de los Estados Unidos está causando revuelo en toda América Latina. Le cuento el origen, porque se cuenta el resultado, pero no el origen de este debate. Cuando Barack Obama encara su gestión, que es de algún modo una batalla con los núcleos de poder tradicionales norteamericanos, sin quebrar lanzas con ellos, pero siendo hostigado permanentemente por los mismos, traba relación con América Latina, intentando no llevar la sangre al día. ¿Qué le pide América Latina a Barack Obama para poder avanzar en respaldos como el que recibió veladamente, y nosotros lo señalamos, en el Grupo de los Veinte? Abrir el juego a los migrantes, porque los migrantes envían remesas que en muchas ocasiones ocupan el segundo o el primer lugar de inversión externa en varias naciones latinoamericanas, que por supuesto no son ni Argentina ni Brasil, pero en muchas otras tienen una incidencia directa muy trascendente sobre la economía. Barack Obama y el Partido Demócrata, las zonas que se abrieron con una visión sindical y política vinculada a la resistencia, a la oposición, a aquel gobierno de George W. Bush, forjaron un proyecto de ley de migraciones que le brinda a la ciudadanía, a aquellas personas que están en condiciones de obtenerla por haber trabajado y radicado en Estados Unidos durante varios años. Esto permitiría un fluir migratorio mucho más interesante y sobre todo un fluir económico mucho más intenso para América Latina. Un gesto de Obama para que los latinoamericanos no estén de punta como han estado durante muchos años con Estados Unidos, ahora que además tienen poder para hacerlo a través de la coalición de Luna Sur. Como respuesta a esto surge la iniciativa ultraconservadora de Arizona y emerge la iniciativa cuasi fascista en Florida. Las características de la iniciativa de Florida, yo supongo que para algún estudioso de las leyes, si no fueran dramáticas podrían ser risueñas. Si un migrante transgrede las normas de tránsito merece más castigo que un norteamericano nacido en el norte del continente. Situaciones absurdas que no vinculan la persona con el delito y con la necesidad de protección social, sino que vinculan el hecho con la raigambre racial y con el origen nacional del que comete la infracción. Situaciones que van a tener un hondo perjuicio dentro de las comunidades tanto de Arizona como de Florida y generaron un debate interno muy fuerte que ha originado en aquellas naciones donde el PBI ha crecido, como el caso de Argentina entre otras, una vuelta de los exiliados o de los asilados o de aquellas personas que se fueron para buscar un mejor destino en el norte del continente. En ese sentido un comentario tal vez de rastro cultural, ¿no? que ahí me interesa hacer porque uno ha peleado mucho por estos lugares en momentos difíciles con tantos amigos como los que nos acompañan en la elaboración de estos productos, quienes están en el norte habitando, están desarrollando una lucha jurídica y política muy valiosa que va a cambiar la cara de Estados Unidos. De esta lucha no se sale sin un progreso aun cuando las leyes en cuestión sean sancionadas. Queda una experiencia histórica larvada que va a incidir de nuevo en los anglosajones tradicionales que antes del macartismo tenían su propia tradición sindical, ¿no? Pero estos latinos que están dando esa batalla tan importante y a quienes respaldamos desde aquí y nos ven regularmente por internet no son nuestra vanguardia, son nuestra retaguardia. Son los que pensaron que esas tradiciones de lucha que ellos levantan como memoria histórica incorporada al subconsciente de los colectivos con esas banderas que en algunas ocasiones irritan mucho marchando por Washington con imágenes inimaginadas. Rechazaron esa historia y hoy la toman para poder llevar adelante sus planteos. Fueron retaguardia en nuestras comunidades, son vanguardia en la comunidad norteamericana. Bienvenido sea. Nosotros seguimos dando la batalla desde el sur. Creo que Estados Unidos va a cambiar su horizonte y si en algún momento decreció económicamente se debe también a que cerró su frontera Reagan-Bush hacia adelante e impidió que la tremendamente dinámica cultura norteamericana que emerge en el siglo XIX y se despliegue en el XX tenga un cierre y por lo tanto un empobrecimiento. Va esto como advertencia también para aquellos amigos argentinos que desarrollan distintas vías de racismo para con nuestros hermanos latinoamericanos aquí adentro. Una cultura que se cierra es una cultura que se muere y si uno puede estar culturalmente abierto, esto no implica no desarrollar un nacionalismo popular como corresponde para defender nuestra propia soberanía. Pero eso va a ser tema de otro programa. Nos vamos con una cuestión distinta, aunque semejante a lo que fue el comienzo de nuestro espacio de hoy. El zapatazo de la semana es para Daniel Vila, el empresario que desea hacerse, cargarse la Asociación del Fútbol Argentino, en parte para revertir muchos de los logros que se han obtenido en los últimos tiempos. Esto que estoy señalando, este zapatazo, no implica ningún respaldo para autoridades presentes. Cambios va a tener que haber, pero por el lado de Vila no son los cambios que nosotros anhelamos. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.